Dos tramos del pantalán del puerto de Sagunto han caído en las últimas horas debido al temporal marítimo que azota la zona desde el inicio de la semana. Una caída que se suma a dos que se produjeron con anterioridad coincidiendo con fuertes temporales marítimos en la zona. Según parece, el pantalán está en desuso desde hace tiempo por lo que está prohibido el acceso peatonal al mismo.